La Vida El Pasado Ya Olvidado El Tiempo Relativo Si Quieres Ven Amor Y Pásalo Conmigo Tiempo La Vida Está Hecha De Momentos Y En Los Detalles Más Sencillos Siento Que Vale La Pena Vivir 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 Sin Preocuparme Del Día De Mañana Disfrutaré Un Atardecer Mirando Mi Ventana Y Comeré Una Fruta Mirando Sus Colores Cosas... ¿Por qué Esta Peluche Mordiendo Tu Zapata? ¿Qué Tal Te La Pasaste El 15 De Septiembre? Muy Bien Toda La Noche Tome Muchos Cuetes ¿Qué Más? ¿Por qué No Fuiste Al Mercado A Trabajar Con Payasearte? Porque Tenía Clase Y Ahí Se Pentejaba ¿Pero Si Vino Chichinflas? Sí Vamos A Ver Que Hizo Chichinflas El Día 15 Con El Video De Chichinflas ¿Cómo Lo Hagan? ¿Cómo Lo Hagan? El Arradillo Yo Lo Comí En Carne De Cuerco Luciano Como Carne De Cuerco Se Hizo Luzadito Con Chile Rojo Como Carne De Cuerco Ajá Carne De Cuerco Haga De Cuenta Sus Trocitos Y... ¿Y Estatito Sobre? No Madre Dale Al Pincel No, No, No Gracias ¿Por Qué? Yo Ya Acabo De Comer Le Digo Me Chigué ¿Comiste? 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 ¿Qué Comiste? Liguana ¿Comiste Iguana? Liguana ¿Comiste Iguana? Iguana, güey Envapelada Ahorita La Hice Yo ¿Veúna? Sí, Pero Ese Con Chile Rojo Es como Me Ayuda Rajitas Le Pone El Papel Así Y Lo Envapora ¿Qué De Cuenta? ¿Cómo Lo Hagan? No, Pero ¡Pula! ¡Lisa! ¿Cómo Ya Te Vas a Me Squine? ¿Cómo Más? Hola Acá, Acá, Acá 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 ¿Dónde La Compraste? Está Chica ¿Una Carta? 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 Coto a foto. Ahí tenemos globos. Acómodo. A buen precio. A 25. Están chidos, dirá. Sí, tenemos nuestro canal de YouTube. Yo también. Ay. Ay. Muchachitos. Sí, ahí está el dueño. Tenemos toppers Este es el mercado Es el mercado niños héroes Una regadera para que Para que te eches un baño Porque esta es muy mugroso ¿Ve mis hijos? Chetos Tenemos carne de perro Ya se van ¿No van a ver el show? Vamos a ir a ganar todo lo que ganaron Corale, con cuidados ¿Mande? Está anexado Por borrachito ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Cuánto tiempo sin verte! ¡Ay, ya! ¡Ay, sabrón! ¡Con ropa te ves diferente! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Y sobrio! ¡Jajaja! ¡Ahí está el danonino! ¿Alguien es? ¡Estamos a chambear! Un saludo para mi canal de YouTube ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Ay, ya! ¡Largamos! ¡Ay, ya! ¡Ya estaba preguntando por ti! Sí, por eso ya vine a buscarme ¿Aquí estoy? ¿Aquí estoy? Me dijeron que estabas anexado y me la creí Que sí Siento el danonino Sí, sí La cámara ¡Ay, no! ¡Va!